Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más. Yo soy Raulito Baldosa y esto es Sé de lo que hablas, tu información sobre Shakira Gerard Piqué y ahora recientemente todo lo que se está aconteciendo en Andorra, precisamente después de todo el movimiento bancario que estaría habiendo en relación a todas esas cuentas bancarias de Shakira. Cuidado porque la información que os traemos justamente en este capítulo va a ser de alguna manera u otra la que haga poder o no estallar todo en relación a lo que se está aconteciendo con Shakira. Vamos a hablar de un tema, como decimos es muy peliagudo, un tema que efectivamente está en boca de muchos pero falta mucha información en lo que realmente se está aconteciendo en la actualidad con el dinero de Shakira. Antes de nada también me gustaría agradeceros a todas y a todos por todo ese apoyo que seguís dando día a día a Shakira. No olvidéis dejar un grandísimo me gusta en este vídeo, en apoyo a ella, nuestra barranquillera y sobre todo para poder darle todo nuestro cariño, todo nuestro amor para solucionar estos problemas que podría estar teniendo después de haberse dado cuenta de algo que seguramente hará estallar también a sus abogados en Miami. Porque ya se ha reconocido que habrían habido algunos banqueros que habrían puesto todo el foco de atención en ese dinero que estaría congelado en Andorra. Atención porque se está hablando de más de 150 millones de euros que podrían estar congelados y que Shakira no habría podido sacar de ese país. Atención porque esta es información, como decimos, que se está cogiendo con pinzas. Sabemos, sí que es cierto que Gerard Piqué se fue a Andorra recientemente y llamaba la atención que se fuese justamente en el momento en el que Shakira cogía un vuelo. Vamos a ponernos en tesitura y recordar que Gerard Piqué no iba a Andorra desde hacía un tiempo. Sí que es cierto que podrían haber sido casualidades, pero lo curioso es que no fue solo y no fue solo tampoco con Clara Chía. Recientemente le habríamos visto ir a zonas bastante cercanas como Gerona, que está justamente un poquito más abajo de Andorra, pero no llegó a estar en el país. Sabemos que justamente, y como decimos, las casualidades en periodismo las solemos coger con pinzas, solemos decir que las casualidades no existen y sobre todo se analizan siempre desde una perspectiva, como decimos, en el mundo periodístico, pues de sumo cuidado. ¿Qué significa esto? Aquí teníamos la portada en la que Clara Chía y Gerard Piqué daban su amor sin desenfreno en Andorra. ¿Pero cuándo fue esto? ¿Y cuándo se aconteció justamente esta noticia? Era el mismo día que Shakira decidía irse con sus hijos a Miami o por lo menos coger un avión en el Prat de Llobregat. Gerard Piqué no es tonto, bueno, él sí, con perdón, pero sus abogados no y seguramente tenían información sobre lo que podría estar haciendo Shakira antes de ir a Miami. Todo famoso cuando tiene un dinero en un país, en este caso en el extranjero, en Europa, tiene que transferirlo y ponerlo en una cuenta segura. Normalmente, y esto es lo que os estuvimos comentando en exclusiva, lo que hacen los famosos o los que tienen mucho poder adquisitivo crean, digamoslo así, una cuenta puente. Normalmente se hace en unas islas, como ya os indicamos, en el Caribe, se abren unas cuentas bancarias para que vaya más rápido desde Europa a esas cuentas para evitar tener que pasar por Suiza o incluso por Andorra, sobre todo para que ese dinero vaya de la forma más rápida. Esto no significa que Shakira haya hecho nada raro con el dinero, ni más ni menos, o sea, nada que ver con eso, porque Shakira siempre ha pagado todos los impuestos, por eso nos resultaba muy extraño esos 30 millones de dólares que debía a la hacienda española si no habría sido precisamente o presuntamente por el abogado de Gerard Piqué, que él tenía toda la confianza puesta en él mismo. Para mí, para mi opinión, este abogado no hizo bien las cosas y finalmente lo tuvo que pagar Shakira, pero efectivamente Gerard Piqué no habló con Hacienda para decirles que él era el responsable de esa deuda y mucho menos su abogado. Sabemos que han habido cambios de abogados, es decir, hay algo que no se hizo bien, y gestorías. Eso también lo vamos a estar analizando, pero como decimos, ese dinero que ya se ha transferido desde España hasta estas islas, pueden ser las islas Caicos, las Bahamas, República Dominicana, no, tampoco vamos a decir exactamente dónde es, pero desde allí se transfiere el dinero a Miami y se pagan los impuestos correspondientes en Miami, que sería el 25% más o menos, de todo ese dinero que se ha transferido desde España. Hay que recordar que si ponemos dinero desde Miami a España, entonces tendrías que pagar un 60% de impuestos. Una barbaridad, pero los impuestos allí son así. ¿Qué significa esto? Gerard Piqué y Shakira, bueno, en este caso Shakira no tenía ni idea de los movimientos de Gerard Piqué, pero Gerard Piqué llegó a comprar el club Andorra, se dice, con dinero de Shakira, y es más que evidente porque Gerard Piqué nunca ha cobrado tanto dinero como Shakira, y mucho menos para comprar un club de fútbol que en aquel entonces costaba 25 millones de euros solo la entrada. Es decir, se entiende que ese dinero se lo dio Shakira, porque él cobra o cobraba en sus mejores épocas 2 millones de euros al año. Vamos a ponernos en esa tesitura y pensar cuánto tardaría Gerard Piqué en simplemente comprarse el club de Andorra. Que normalmente esto se hace, ¿por qué? Tus asesores en España te suelen decir que lo que tienes que hacer es invertir en un paraíso fiscal, en Europa es Suiza y Andorra, pero ahora Andorra básicamente es donde más dinero se mueve o se guarda. El problema de Andorra, que no lo pueden sacar de allí, y es muy pequeño el país. Es decir, sí que se puede sacar si tú tienes las firmas oportunas, pero el país es tan pequeño que tienes que hacer la reinversión ahí. ¿Qué significa? Que si lo quieres sacar, como parece y todo apunta, que habría sido Shakira la que quería sacar su parte correspondiente porque Piqué abrió algunas cuentas bancarias diciéndole que Shakira era de alguna manera depositaria de ese dinero, que tenía derecho a sacarlo cuando quisiera. Pues bien, este viaje que hemos estado viendo va implícito un comentario que se ha estado hablando de este tema en el que precisamente el banquero, aquí lo tenemos, la información que ha salido recientemente que dice lo siguiente. El banquero de Piqué, esto es información que se está dando ahora mismo en redes sociales, esto es de hace poquito, aquí lo tenemos, unas cuantas horas, en respuesta a Ditto Games. Ahí está. El banquero de Piqué en Andorra confirmaría que le podrían haber desaparecido hasta 150 millones de euros. Brutal, brutal. Esto es información en exclusiva que os damos en este canal. Es brutal esta información. Aquí decían, ya lo comenté, la corrupción no aparece en el BOE, habla por aquí Julián Rivero, pero la información principal es que le podrían haber desaparecido a Shakira 150 millones de euros. Atención. Es decir, nosotros decimos supuestamente, porque esto es una información que aún no se ha confirmado, efectivamente, esto son suposiciones por el momento, pero es información que tiene sentido con estos viajes que estaría haciendo, como decimos, Gerard Piqué en Andorra. Estas investigaciones que también la agencia tributaria está empezando a llevar a cabo después de que se haya confirmado que Gerard Piqué y sus papás se fueron a Andorra el mismo día en el que Shakira se fue a estas islas para abrir cuentas bancarias, supuestamente, y poder pagar los impuestos después en Miami, para hacerlo de una forma más rápida. Pues bien, atención, porque todo apuntaría, como decimos, estos son supuestos, no se puede asegurar, se está analizando, que Gerard Piqué y sus papás con Clara Chia se fueron a Andorra, además, bueno, seguramente saldrá la fotografía por aquí, seguramente, cuando se fueron a un partido del Málaga. Bueno, voy a ponerlo aquí, Andorra-Málaga, era un partido del Málaga-Andorra, bueno, vamos a verlo con Clara Chia en Andorra, esto vamos a ver porque estamos en directo, pero aquí teníamos como, bueno, voy a buscar las fotografías para que las podáis ver, que son estas de aquí, y me las ha puesto producción más rápido, o sea, que gracias, ahí teníamos las fotografías donde se ve, aquí están, tenemos Clara Chia, por una parte, Gerard Piqué por otra, y al lado, sus suegros, en esta fotografía no se ve del todo bien, aquí les tenemos dándose un beso, y al lado estaban los suegros, aquí lo tenemos, mira, aquí está la fotografía, veis aquí, la suegra que está al lado, es decir, se fueron a Andorra los cuatro, los cuatro, es muy raro, es decir, justamente cuando se va Shakira a, de viaje, o en este caso, que se va a Miami, saltan todas las alarmas, y supuestamente van a Andorra para sacar ese dinero de la cuenta bancaria donde Shakira podría haberlo sacado una vez llegado a las islas, en este caso, Caicos, Caimán, o donde fuera que estuviera, porque, como decimos, en la franja horaria, es decir, allí en las islas Bahamas, abren más tarde que en España, porque en España es más pronto, digamos, si son las nueve de la mañana, ellos se fueron un domingo, Shakira se va un domingo y ellos también se van un domingo a Andorra, el lunes por la mañana los bancos abren a las nueve de la mañana y Shakira a las nueve de la mañana de Andorra en las islas Caimán o en donde fuera que estuviera transfiriendo el dinero, es aún las tres de la mañana, entonces, ellos van antes, ¿qué pasa? Se comenta, porque esto, como decimos, es una cosa que se está analizando pero es muy fuerte, cuando Shakira va al banco en las islas Caimán o en este caso donde fuera, le dicen que el dinero de Andorra no está, o sea, como que ha desaparecido supuestamente, que ese dinero no lo pueden transferir porque no está, entonces, claro, se comenta que ellos fueron a Andorra precisamente para esto, para cambiar el dinero de banco o de nombre y por eso se habla de que Clara Chía podría tener todo el dinero de Shakira, o sea, esto es súper fuerte porque es brutal, yo sé que estaréis ahora alucinando pero imaginaros que esta información es verídica lo que se está hablando, entonces, tendríamos a Clara Chía con el dinero de Shakira que es increíble y Shakira la pobre sin poder sacarlo, efectivamente, a ella no le interesa tampoco hablar de este tema porque es un tema muy grave que efectivamente lo hablaría con sus abogados, pero después de que se supiese que los abogados en ese momento llamaron automáticamente a Gerard Piqué para que fuese a Miami, sabemos que ahora ya está yendo a Miami, esta semanita va a ir a Miami, ¿por qué? ¿por qué los abogados de Shakira se comunican con Gerard Piqué tan rápido? Pues bien, se comenta, yo no estoy diciendo que eso sea así, simplemente lo que yo puedo llegar a creer o gente que crea lo que quiera, que Gerard Piqué podría estar coaccionando a Shakira, pregunto, con desbloquear esas cuentas o darle ese dinero si ella le permite que los niños vayan a Barcelona y no solamente se queden en Miami. Esto todo, como decimos, es una historia que se está empezando a la gente a interesar, se está empezando a averiguar y sobre todo Shakira a ver si da nueva información porque es muy raro que el abogado de Gerard Piqué quiera ir a Miami tal vez para una supuesta coacción no se sabe, efectivamente yo quiero creer que no, pero ahí están las pruebas, ahí están las especulaciones, ahí está de lo que se está comentando y los comentarios de varios banqueros que ya empiezan a sospechar de esos 150 millones de dólares ¿dónde están? Los tiene clara Chia, brutal la información, pero como decimos vamos a seguir investigando. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego amigas, os quiero.